bienvenidos todos y todos este vídeo vamos a hablar acerca de las últimas informaciones que han ocurrido en república dominicana en parte de todo eeuu latinoamérica el mundo vamos a hablar del caso de alex fuente verdad joven señor empresario el cual estaba en su casa y que lamentablemente estuvo al perder su vida y que hoy en día no sabemos qué pasa con álex sigue supuestamente en cuidados intensivos tiene ya dos meses prácticamente en esa situación y también del caso de esta joven miren esta joven lamentablemente si lamentablemente fue fue identificada ya habían circulado imágenes de su rostro verdad de lo que habían encontrado en la escena del en su nombre vamos a poner la noticia dice aquí fue identificada por familiares la joven encontrada la mañana de este miércoles en el distrito municipal de quitasueño cuyo el fuego fue hallado en el callejo la joya de esta localidad quien presentaba severas se trata de la joven janeli andreina hilario sosa de apenas 18 años de edad quien residía en el sector la gallera de cotuí en relación al hecho las autoridades profundizan las investigaciones para dar con el paradero de quienes cometieron este horrendo hecho para apresarlos y meterlos a la justicia aún se desconocen las razones por las que las manos que actuaron allí cometieron un horrible hecho el horrible hecho pero las autoridades dan un seguimiento activo al caso es una informa rb miren quién hizo eso es una persona que está llena de odio es una persona que detesta la vida de una persona que hay que ver porque aparentemente fue por algo que alguna falta de tacto con alguna situación alguna discusión algo que pudo provocar esto que lamentablemente el ustedes en semana santa a la comunidad y también a la familia de la joven hilario yo creo que nosotros tenemos que tratar de bajarle un poco y decir a la gente que piensa hacer las cosas malas que le puede ocurrir como le ocurrió a este señor que ven aquí este señor este sinvergüenza este rato pero él tuvo la cachaza mano sea la cachaza la cachaza de ir oigan de ir a pasaporte a la dirección general de pasaporte a solicitar un pasaporte porque según lo que tengo entendido este señor estaba planificando verdad irse por méxico si muchos delincuentes por eso es yo sé que mucha gente que quieren irse a la vuelta por méxico se quieren ir porque quieren tener un mejor la mejor vida y darle eso y sé que alguno de ustedes hasta muy probablemente se fueron por esa vía a la vuelta por méxico para entrar a los eeuu de norteamérica pues resulta que ese sujeto fue a la dirección le voy a mostrar el vídeo en donde se para igual a eso está entrando está esperando su turno y ese por el caso de ales fuente y adivinen bien aquí el vídeo se lo voy a mostrar rápidamente mírenlo aquí ayer estaba como juan por su casa o sea juan en su casa el juan llegó el papá de mírenlo ahí el de camisa de cuadros ese mismo él estaba ahí esperando un turno para él para él poder ir a su a su a su viaje por medio que se quería ir pero ahora le va ahora se va a tener que ir por un túnel de la hayo e por un túnel de la hayo se va a tener que ir ese vagabundo mire él estaba buscando un pasaporte porque su plan era irse del país ese señor va a tener que va a tener que responder a las autoridades tolentino lo subió a molera tolentino dice aquí fue atrapado en la dirección de pasaporte al famoso ovejo mirenle la cara al ovejo me tiene la cara en lo de aquí cuando se lo llevo miraba y cuando se lo llevan vivirlo ahí bien lo hay como sólo ya way usted discrimino aquí el de una vez sabía pero tú sabes que los delincuentes creen que negocio van a negociar con la policía dice aquí acusado de ser la persona que vendió al joven jorge emilio pollo tapia les fuente el prestamista de herrera quien fue sábado el día 20 el día 4 de febrero se estamos ya terminando marzo para abrir vamos para dos meses de ese acontecimiento en la calle la fuente el número 24 del barrio enriquillo de herrera nunca pensaste mi hijo que te tenía filtrado y estaba tranquilo como que si nada pasaba espero que muestre tu inocencia aparentemente este sujeto fue el que planificó o uno de los que planificaron el asalto a les fuente porque si le si si leen lo que tolentino dice tolentino dice que él vendió a les fuente o sea él fue que vendió a les fuente o sea cuando se habla de vender ustedes saben lo que estamos diciendo la persona que se encarga de hacer la estructura para que se haga el asalto sea el que se carga de la logística el que dice mira el batalla tal hora el vaqueo o el santero también y a veces el que consiga los siglos tígeres verdad porque habían arrestado a otro sujeto hace un tiempo y él había dicho que había recibido una orden para asaltarlo es un caso miren que va para largo nosotros le mira miren ahí miren como la hecha para atrás nosotros decíamos que la autoridad aclare en eso miren cuando miren ahí está mirando para atrás porque ese sinvergüenza creía el que se iba a salir con la suya y ahí llega la policía no se ve que desde lo que trabaja en seguridad y usted fuera a notar si a mira usted tiene una orden de arresto maestro no está armado no estoy armado revísenlo ahí mira la gente como se pone con mi boca y bien bien ahí entra un oficial del ejército que es lo que está normalmente bueno varios ahí vamos a ver tú sabes se lo llevan mano a ella no vale nada entonces tú vas a tener mi niño que demostrar que tú no tuviste nada que ver con eso a la fuente tiene una familia por si tú no lo sabías que se va a encargar de que pague quien pague por lo que le hicieron porque alex ya tiene más de 50 días en estado de coma en una unidad de cuidados intensivos y alex es un tipo muy fuerte que ha podido aguantar pero tú sabes que él no va a ser igual más nunca porque no todo el mundo tiene la capacidad de ser como david ortiz que lo llevaron para los eeuu que el equipo de boston boston red sox el equipo de los medias rojas de boston buscaron un avión para llevarlo directamente al boston al boston medical center creo que se llama que es uno de los hospitales que es uno de los hospitales verdad más importantes del mundo boston medical entonces el boston medical center se encargó se encargó de que david ortiz no pasara por lo que está pasando a las fuentes república dominicana no hay los avances para tu poder tratar a un tipo que le dieron como le dije en mano o sea lo que hicieron con alex fuente alex fuente porque un tipo fuerte tú me entiendes y por eso él puede él ha podido estar tantos días pero si él se llega a recuperar que si deseamos que se recupere no va a ser la misma persona que fue ustedes le dañaron a él su vida ese tipo yo me imagino como tiene que estar mano yo no quisiera ni verlo irreconocible entonces otro caso déjame ver porque tenemos muchos casos déjame ver hay un caso de una señora yo tengo varios días con ese caso ahí que yo no lo he querido tocar el caso porque yo sé que hay mujeres que se ponen a estar hablando de hombre y después salen por ahí tan celosa tan mortificada con unos cerdos y una vaina y después salen por ahí a ay reminen eso pero no aquí lo tenemos nosotros porque ella tiene que responder a eso cerca de un oficial que ella lo ha tal mire señora usted tiene derecho a hacer su denuncia pero veo que muchas mujeres que le gusta hacer eso vamos a escuchar la denuncia que ella hace vamos a escuchar mi nombre es ya una oreña yo estoy grabando este video porque tengo que mirar la vida de mis hijos porque desde hace tres meses es una persecución que el coronel luna tiene conmigo si no sabe de nada simplemente porque yo el que era marido mío lo andamos a la policía porque él es fabricó un expediente también ok y ha matado uno en el matadero entonces como es el compadre del muerto de que mataron el 31 de diciembre en el matadero él me quiere acusar a mí ¿qué pasa? mandó a los delincuentes el coronel luna mandó a el barito y a el cacha que él tiene todos los delincuentes a su favor porque el coronel Vallejo agarraba delincuentes y el coronel luna no ha agarrado ningún ladrón porque trabajan con él ¿qué pasa? yo voy a pasar para allá para el marito abajo con el niño mío el barito me atraca me quita mi cadena me quita mi teléfono una pulsera y cinco mil pesos que era para yo hacerle un hito del niño mío de siete años el niño mío está traumado con el barito porque ahí veía esa pistola como me tenía a mí y me dijo que si que si no le entregaba todo lo que yo tenía me iba a matar y que no me mataba él mismo porque yo andaba con el niño mío pero era matarme que ahí lo mandaron oiga, oiga el niño tiene dos millones que le pagó para que agarren el que era marino mío entonces como él lo mandó no va a dar el teléfono ni a poderle agarrar que vaya a Nueva York y lo agarren que yo no tengo que ver con él yo no sé de él no tengo que ver con eso entonces me quieren fabricar un expediente a mí que yo le di un tiro al barito si yo sabe de eso si yo ni siquiera sabe tomar una pistola ¿te crees que es fácil? le hago un llamado al presidente a la procuradora que yo sé que son un agente de respeto y a la señora dama que me estancarten el asunto que me quieren fabricar un expediente yo siendo inocente sin saber de nada porque simplemente el coronel Luna era compadre del que mataron en el matadero entonces ahí Divan y Chembaru movieron las relaciones para traer a Luna aquí que un probó y un relajo que tiene hasta con los patrulleros poniéndolo a buscar ahí de cinco mil pesos si no hacen eso lo trasladan no pueden hablar de nada porque es amenazado que lo tienen es amenazado que lo trasladan o que si no lo cancelan el coronel Luna es un relajo que tiene el coronel Luna o el coronel son traumados traumados de psicólogo hasta yo también ¿ustedes creen que es fácil? y si tengo y si para que me tomen calle en este asunto que me quieran hacer un expediente yo inocentemente si tengo que comprar cadena mañana mismo y en la capital que sé dónde queda la procuraduría ¿verdad? la señora mira Germán que es una persona de respeto lo hago y si me tengo que amarrar ya tres días la procuraduría para que me oigan lo hago también para que vean que no es un abuso y el coronel Luna me conoce a mí yo lo he visto ahí en los chicharrones cuando estaba en Macorí de puerto antes del problema antes del caso hablando con una persona que sabe quién en una guagua negra y hay tipos pasándole sobre no sé y sabe quién y si es mentira lo que yo estoy diciendo del coronel Luna que se me siente aquí en el lado y me diga que ella no me ha visto y que ella a mí no me conoce es una persecución que tiene conmigo yo no me puedo mover los niños no pueden ir a la escuela no pueden ir a un play que lo tienen esos sobras de psicólogos estamos los tres la mamá mía tentena de la presión por el aparataje que se metió a mi casa sin una orden sin una orden y sin una orden y sin una buscándome a mí siendo a mí que me hagan atracado y como él está protegiendo el delincuente voy y pongo la querella no me aceptaron la querella a mí no me la aceptaron entonces el delincuente va a ir poniendo la querella a los tres minutos y ya el coronel Luna tiene sus camiones en Saicedo entero pueden averiguar y preguntar atrás de mí como que yo soy una delincuenta Aibarito ha estado preso por muerte ha estado preso por atacos tiene cinco tiros el coronel Luna pagó a la presa para que estuvieran ese contenido viejo de Aibarito cuando lo agarran en la loma y caché hay que matar a uno viejo cuando iba a la fiscalía a la Aibarito y tiene una pie bueno yo vi que ella se fue ella fue porque ella aparentemente ella dice que le están inventando un caso ella fue ella se llama Diana Nicole Ureña arias la nena la nana quien era buscada por presuntamente haberle dado un fuetazo a un hombre en el municipio de Zarcedo Ureña estaba buscando estaba siendo buscada por uno del reto la número 0200 guión 2024 de fecha del 25 del mes de marzo se presentó al comando de la región noroeste de la policía dice que el informe policial estableció que Ureña estaba siendo buscada por darle un fuetazo a un blanco a una tola a una persona entonces eso está a la femina creo que le tomaron medida de coerción no le voy a dejar la noticia a medias porque estaba pensando que eso se desarrollara pero vi por ahí que le habían dado medida de coerción lo que no encuentro es en qué quedó eso si al final de cuentas le tomaron alguna medida de coerción por tal sentido yo vi como que sí pero no pude no pude conseguir el dato hasta el final déjame yo ver yo sé que se lo voy a encontrar pero vamos déjame yo irlo porque tú es en vivo esa señora no sé creo como que aquí hay algo medio raro no sé yo analizando su forma me di cuenta de que psicológicamente está afectada no podríamos decir nosotros que sí que ella realmente cometió lo que dice ella se entregó y está bajo investigación ¿verdad? bajo investigación vamos a ver si ella dice que le están fabricando un que le están fabricando un expediente yo digo que sí que eso ocurre si en República Dominicana eso ocurre así que no crean ustedes que no óyela hablando que me subieron ayer yo subiendo un video ya entonces al otro día me suben una foto una foto mía que yo ando fuertemente armada que me andan buscando yo me vine a entregar porque estemos por mi vida yo no me había entregado me han dicho que me habían matado y también digo que si estoy presa en el cuartel de Saicedo que solamente mi mamá y mi papá me lleven la comida porque ella me quieren matar me van envenenado me matan a mí me atracaron voy a poner una querella y no me reciben la ventana de luz ¿quién tú responsabilizas? responsabiliza el coronel Luna el coronel Luna de cualquier cosa que me pase ella es responsable de cualquier cosa que me pase a mí porque porque protegió Alvarito Alvarito Luna es poder protegerme a mí que Alvarito Luna consiguió ficha que es un atracador entonces a mí que no tengo ficha de nada me andan buscando presa como que si yo soy una de mis cuentas bueno bueno ya ustedes ven es un caso bueno otro país está pasando cosas fuertes la autoridad está desprestigiada santo y la que quemó el apartamento preguntó a alguien bueno abrazo a todos feliz día jueves santo miércoles santo ya ustedes saben le voy a dar una recomendación no salgan no salgan si usted va a salir sal al sal al al supermercado ve llena el tanque de 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 compra varios carbón si es anáfeno o una leña un fondo usted tiene hágalo así no se ponga hasta jodiendo en la calle no joda mira el año tiene 365 días y usted de esos 365 días va a salir los 3-4 días más complicado nada déjense de eso eso es un negocio vayan a la iglesia ustedes vas a limpios entreguense entreguen esa ese amor a cristo o quédense en su casa mira es algo bueno que tú te pongas ahí ve varias películas y series de jesucristo pónganse en eso y si te quieres dar un trago tómatelo en tu casa mira pero no lo compres cómpralo el jueves cómpralo el jueves les recomiendo de que no beban pero si usted quiere hacer su trago dáselo mira tómate una presidente la mejor cerveza de verdadero sabor tómate un ron brugal tómate un Jack Daniel tómate un Duars un Black Label verdad un Johnny Walker Black Label de lo mejor que hay pero si tú eres un poco más exigente tómate un Blue Label etiqueta azul que son muy buenos o un Chivas Regal también Jack Daniel es muy bueno hay un Jack Daniel buenísimo y también está el Firefall pero el Firefall para mí tiene como esto es medio dulce y como que o un Genesis también pero lo mejor lo mejor es que te tomes un vino tómate un vino pero no te tomas esos vinos de tapita di que di que no tomes vino de tapita cómprate un vino un vino bueno mano un vino así 2016 por lo menos pero tú no puedes tómatelo 2021 porque también depende que tanto dinero tú tienes pero ya saben yo haciendo tiempo aquí un abrazo a todos feliz nochebuena año nuevo perdón estamos en semana santa para beber y comer anda la gente siempre tiene tiene motivo dime verdad un abrazo a todos feliz día bye